chavales mirar qué guapo aquí chavales aquí está el invierno bien invierno la pena que no tenga la gopro para hacer un videaco era como como baja el tío este porque la verdad es que está muy desvaladizo este este tipo de nieve que tiene los copos muy grandes y este muy peligroso porque se te pone enseguida y de forma un jaleo aquí que no vea chaval de forma un jaleo que no vea no mira cómo se está poniendo esto por aquí mira cómo se está poniendo chavalito normalmente tendría que ir en manual en manual chaval sería lo mejor está patinando mira por aquí patinamos como como los patinadores chaval y es que había una tormenta así sabe que enseguida se ha puesto el cielo negro y mira cómo está todo mira cómo está todo normal que tenemos neumáticos buenos buenos para esta ocasión aunque con eso patina mucho chaval patina que está el autobús bajando y nosotros subiendo bien ya ya el otro ya no sube el otro ya no sube chaval madre mía ya la ha liado el otro menos mal que tengo un poco de experiencia un poco de cabeza que me dejado el remorque me dejado el remorque me lo he dejado en un sitio bajo y ahora voy a ir a recoger un contenedor y luego voy a bajar a recoger el remorque a ver si me deja porque el tío este míralo es el tío ese pero ese tío ya no sube pues seguramente que no lleva kilo o lleva kilo atrás y ya no sube y la gente no lo puede adelantar porque vienen muchos despacio y no lo podemos adelantar nosotros ahora lo que vamos a hacer vamos a dejar a la gente que se vaya a mira ya se está moviendo pero es que arriba hay una curva tremenda y el tío no va a poder también ahí arriba hay una curva tremenda y no va a poder el tío moverse ahí en la curva esa yo no sé por qué porque no lo deja el tío tiene que esperarse que venga la máquina quita nieve porque si se le va a cruzar al tío de todo por la balear de todo sabe el tío la está liando se le está yendo el camión para abajo y es que vienen un montón de coches por aquí y no podemos adelantarlo vaya el otro ya se le ha ido el camión al pobre que me da ganas de reírme por eso porque lo está intentando a lo loco se le ha ido el camión hacia la cuneta vamos hombre con el coche pequeño métete metero hombre así sí así mira el otro con el coche pequeño está ahí está con miedo mira nosotros también tenemos pero no tenemos ningún miedo porque porque tengo buenos neumáticos tengo los brazos atrás que me proporciona peso y es que estoy sin remorque saber el otro va a acabar yo es que el otro va a acabar mira el otro va a acabar con el remorque cruzado sabe y va a parar todo el tráfico el tío así que vamos a ver lo que hacemos chaval vamos a ver lo que hacemos a ver si podemos vamos a parar esto un poquito a ver si podemos adelantarlo porque el tío es que es que ahora me estoy riendo pero antes cuando estaba con la lona también estaba yo así vamos vamos a기 metete madre mía vamos a los chavales , vamos a coger los manos a nosotros el tío es el tío la baleara, aquí está Yo lo voy a liar ahí, ¿sabes? Nosotros estamos aquí en manual Subiendo poquito a poquito, poquito a poquito Como el otro, como el arepato Esto es, ¿por qué te digo yo, chaval, los de la lonja? Chaval, mira cómo está subiendo el rayito Él levantaba el eje trasero porque si no hubiera levantado el eje trasero No hubiera subido así, ¿sabes? Y yo voy para adelante como el de Alicante, chaval Pero mira el panorama que tenemos Y esto luego tenemos que bajar por aquí A ver si no lo va a liar el tío Ahí va a cruzar el camión del todo y va a parar el tráfico Porque el tío tiene que ponerse las cadenas Y si no tiene las cadenas, tiene que esperarse que vengan y que echen sal Viste qué hace Vamos allá, hombre, mira, mira Mira cómo se le va el coche, chaval Se le va el coche, mira Vámonos, chaval Con el rayito no tienes problema, chaval Mira el rayito, ¿eh? Vamos, vamos a cambiar, hombre Qué alegría, hombre Qué alegría me da porque no estoy en la situación de esa gente Me da alegría que estoy ahora con este conjunto Y no tengo ningún miedo por este conjunto, ¿sabes? No tengo ningún miedo ¿Por qué? Porque ahora me voy a echar un contenedor lleno Y entonces yo he hecho sobre Yo he hecho peso sobre el eje trasero Imagínate, mira, ahora está parando A trompicones, está parando Vamos, que nos vamos Y ya nos vemos más tarde un poquitín Mira, el drifting here Vámonos Vámonos, hombre Aquí con el freno a mano, hombre No, pero así que, neumático es algo, tío Con los tacos que tengo yo Es que con los tacos que tengo yo, chaval Es una maravilla, anda Venga, voy a cortar y luego nos vemos ¿Qué está diciendo yo de los tacos? Mira Mira los tacos estos, mira Esto está precioso Y mira, ve que he levantado El eje, como te dije, he levantado Vámonos Ahora es lo más malo Mira cómo se está poniendo Esto es como si fuera hielo Esto es hielo, chaval El contenedor lo hemos dejado No lo hemos llevado hasta los topes Lo hemos dejado así un poco más para atrás Y está bien, ¿sabes? Para que me haga presión sobre ese neumático Esa rueda motrica Y esta voy a intentar levantarla Pero al tener en cuenta que está el contenedor No sé si se va a bajar automáticamente A ver si puedo bloquearla Vámonos Aquí ya está mejor la cosa Mira, creo que ha pasado ya la nieve, chaval Pero de todas formas yo he levantado O la pata, como se dice Y no tengo que arrastrar nada Y no tengo que arrastrar nada Y no tengo que arrastrar, chaval Entonces, si no tengo que arrastrar, chaval Entonces, si no tengo que arrastrar, chaval Ahí viene muy bien Mira, aquí ya Mira, aquí ya Ya le han dado con la Quita nieve seguro Y mira cómo se ha quitado A ver, en la principal Ahí donde estaba el problema Aquí Aquí hay un poquito de hielo Mira Pero no nos va a dificultar Vamos a ver lo que hace el cambio en ese, chavales A ver, no Hemos podido Recoger el contenedor Quería Matizar esto Porque no me estoy riendo del chaval Ni nada de eso Es que yo soy demasiado Expresivo Entonces, yo me estoy arreglando De que no me pase a mí Porque claro Me puede pasar a cualquiera Si no tienes buenos neumáticos Si estás vacío Si tienes los kilos atrás Como habéis visto A mí también me ha pasado a veces Pero si tú lo llevas En una marcha Desde abajo Es difícil que Que te pase No tienes que pararlo Bajo ningún concepto Claro que si se te pone un coche delante Ya te jodió la marana Pero Pero Normalmente No debes tener problemas Si lo coges desde abajo En manual Como habéis visto En mis videos del año pasado Ya creo que esto ya se ha limpiado por aquí Ya no hay problemas Yo creo que el otro también se habrá movido Pero es lo que te digo Y si no se ha movido el tío Lo que tiene que hacer Es retroceder marcha atrás Hasta que pides una porción De esta Que los coches han quitado la nieve Y ya Podéis coger un poco de Aranque Y ya seguir así En manual Siempre en manual Sobre este tipo de De vía Hay que seguir en manual Siempre Yo creo que se ha seguido Tío Ha tenido suerte Y no No ha seguido nevando Porque si ha nevado Pues Muy difícil lo tienes todo Pero es eso Lo que quería matizar Que no me estoy riendo Del chaval No estoy yo Diciendo Ah Que lo he visto El mejor No Solo es que Yo me alegro Porque ahora mismo Llevo este tipo De conjunto Me alegro Porque haya sabido Organizarme el trabajo De esta manera Dejar el remorque Abajo Y Porque si yo tuviera El remorque también Y tuviera kilos Pues Pues también Me pasaría lo mismo Esperaré un poco Porque voy a llamar Un compañero Y le voy a decir Que baje por aquí ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y nada chavales Aquí creo que tenemos Un atasquito Por el tema De 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 las obras Que hay más abajo En 400 metros Tenemos obra No creo que será Por otra cosa Sino por la obra Y nada Ya habéis visto Como cambia el tiempo Aquí Al rato Te quedas atrapado Al rato Se circula bien Eso es lo que pasa Aquí en Alemanica Así que Chaval Espero que Te haya gustado Este tipo de video Que hayas aprendido Algo Y que nos veamos La próxima vez Sano Y salvos Así que Hasta la próxima Chaval Go Pro Para video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!